De cerca con huérfanos Dolores Heredia. El trabajo fue arduo, fue intenso. Rafael Sánchez Navarro. Lo importante que es recordar a los grandes mexicanos que han construido este país. El ejército ha sido derrotado. Lo que queda es rendirnos. ¡Rendirnos nunca! Se dispone a cambiar el destino de México. Dios no nos hizo iguales ante la ley, sí. Enigmático. Levantamiento de México. Ya empezó la guerra contra Santana. Al público de Golden Premier, un saludo afectuoso de parte de Rafael Sánchez Navarro. Invitándoles también a ver la película de huérfanos. De cerca con huérfanos en exclusiva por Golden Premier.